Hola mis queridos, te escuchamos perfectamente ahora Laura, divina. ¿Cómo andas Laura? Puede llegar a competir mi gata en la entrevista porque traté de hacerle entender que tiene que callarse porque estoy en un vivo, pero no sé si lo lograré. No le importa, ¿qué eres? ¿Te está maullando ahí al lado o mucho? En este momento está comiendo, pero en cualquier momento empieza a reclamar que le haga mimos y lo hace maullar. Bueno, subila, no pasa nada, está todo bien. No, no, porque es rebelde, no quiere a Upita, quiere que yo me sacrifique. Bueno, el programa es pet friendly, así que está todo bien. Friendly, ahí va. Tranquila. Laura, 40 años de trayectoria, qué maravilla. ¿Qué te parece? Qué maravilla. Sí, la verdad que... y puesto en un disco, ¿no? Porque no es fácil llegar a resumir, no fue la intención tampoco resumir Miramalena, que divina ahí cantando conmigo. La idea fue celebrar la pasada por el mojón 40, que se puede hacer de muchas maneras. Y bueno, nosotros decidimos hacerlo haciendo un espectáculo en vivo el año pasado, el 16 de octubre de 2019, ahí en el Auditorio Nacional del Sodre. y grabamos para ver qué pasaba, si podíamos hacer un disco. Fue un disco que nos llevó todo este año pandémico, con mucha dificultad, para corregirlo, para terminar de editarlo, para masterizarlo y qué sé yo. Pero la verdad que, nada, me encanta cómo terminó quedando. Es un reflejo de un show en vivo. Eso está bueno, eso está bueno, que sea en vivo también, como que le pone algo, ¿no? Sí, emociones, otro condimento. 40 años, que sea en vivo el disco, tiene como una cosa especial también. Sí, empieza además con una canción que tiene mucho que ver con mi historia, con mis comienzos, que es una canción que hacíamos en Rumbo, en lugar de mí, y termina con un aire de fiesta, digamos, con lo que fue realmente la finalización de ese espectáculo, que fue Noche de Ronda, que es una canción que la cantamos todos en las fiestas y en los cumpleaños y cuando se juntan las familias veteranas y qué sé yo, y que suena así, desprolija, como cuando uno hace cantarola. Está buenísimo. Y me quedo con eso, con ese momento. Laura, deciste que el que tenga esta joyita en sus manos, tanto a nivel de lo que son las plataformas como el objeto físico, ¿no? El físico. ¿Va a tener todas las facetas de Laura Canoura en ese disco? Eso que estás diciendo, ¿no? Bueno, un poco, porque por lo menos van a tener lo que yo elegí para celebrar los 40 años, ¿no? Podría haber elegido una cosa un poco más antropológica, una canción que reflejara cada etapa, ponele, qué sé yo, pero a mí me parece que la mejor manera de festejar 40 años en actividad, en la actividad que sea, es en acción, activo y con mirada hacia el futuro también, ¿no? Entonces este disco recoge algunas canciones de mi pasado, digamos, musical, cantadas hoy, porque yo soy una mujer diferente, soy una artista diferente hoy, después de 40 años, mi voz está distinta, yo me paro de otra manera arriba del escenario, pero también tiene muchas canciones que tienen que ver con mi presente y algunas canciones que tienen que ver con lo que yo quiero o quisiera para el futuro. Entonces me gusta, porque es como una especie de pasada de posta, ¿viste? Las carreras de posta, cuando el que tiene que recibirla empieza como a correr para recibirla, ¿no? Laura, ¿qué querés para el futuro? Trabajo para todos, salud para todos, amor para todos, y que nada, que me permita, que la vida me permita encuentros así, como ese que están viendo ahí con Gabriel, Pelufo, o con un montón de colegas que me encantaría compartir, y el reencuentro con mis músicos, que son esos genios que están tocando ahí, y que nos hemos pasado todo el año añorando ese reencuentro con la banda, ¿no? Eso me gustaría. Paula, decime que en el disco está también La Vida Rosa, ¿no? Sí, está, La Vida Rosa. Bien, bien. ¿Cómo no va a estar? Y está, sí, y está Mincho Bar. Esa versión de Mincho Bar, vos ya sabés que soy fan. Me puede, absolutamente. Sabés que es muy linda la versión que hicimos para este disco, a mí me gusta mucho también. Y nada, mientras no se da la posibilidad del encuentro con la banda, el 21 de enero voy a estar con Hugo Fatoruzo en Medio y Medio, ahí en Punta Ballena, que es un lugar que siempre nos recibe, y le da para adelante a la música. Y me tiene muy contenta de eso, muy ilusionada de a poquito empezar nuevamente lo que ya habíamos logrado en los últimos meses del año, que es de a poco empezar a reencontrarnos. El 21, entonces, el 21... 21 de enero en Punta Ballena en Medio y Medio. Con Fatoruzo, con Hugo. Con Hugo Fatoruzo. Qué lindo, qué divina la estética también del disco. Divina la foto, me encanta. Y además la foto también de adentro. La foto esa de tapa es de Leo Barizzoni. Lo mismo que la de adentro, que estamos todos. Y el arte, la verdad que quedó genial, porque colorido, con... No sé, me... Estás canchera, estás muy moderna. Me gusta, estás como... Estoy. Se refleja que estás bien. Estoy bien. Ayer me corté el pelo para esperarlo. Sí, sí, no, no, te veo muy bien. Divina, no, está bárbaro, está buenísimo. Divina, ¿ya la podemos encontrar en todas las disquerías? Está en todas las disquerías, creo, todavía, porque hicimos una edición pequeña. Bien. Y está en todas las plataformas, así que lo pueden escuchar de corrido todo el tiempo. ¿Cómo te manejas con el tema este de las plataformas? El otro día hablamos con Rada también y nos contaba un poco... Muy twitera, Laura. Sí, sí, muy. Está muy en la vez. Muy activa. ¿Cómo lo ves todo esto? Leo más de lo que escribo. Ok, está bien, mejor. A veces es más sano. Leo más de lo que escribo, sí. Me voy con mesura, sobre todo en Twitter. Sí, sí. Es un lugar donde mucha gente canaliza... Su ira. Sus peores sentimientos. Es el barrio de antes, ¿viste? Es el barrio de antes que estaba todo el chumerío ahí. Peor. Ay, mirá, ¿y ahí qué pasó? ¿Qué pasó, Laura? Ay, Laura se cortó el pelo, ¿viste? No, es peor porque la gente habla del anonimato, o sea, es más cobarde. Ahí está. Es verdad. Y bueno, con Instagram, como me gusta mucho la fotografía también, solo con mi celular, porque ya me cansé del tema de las cámaras y eso, participo un poco más con algo como más estético. Pero me llevo bien, me llevo bien, me gusta. Soy una, no soy una nativa digital, naturalmente, por la edad que tengo, que el sábado cumplo 64, así que quiero que alguien me cante, when I get older. Es verdad. Sí, no, pero yo me refería a que la música tuya esté sonando en las plataformas. Feliz. Está bueno. Sí, feliz. Porque llega a mucha gente. Y en realidad, digamos que el ingreso más importante del artista es la entrada. O sea, la gente que te dice, ¡ay, yo te readmiro! La última vez que te vi fue en la barraca. ¡Qué lindo! ¡Claro! Me da como cosita, ¿no? Me dan ganas de decirle, ¡ay, ay, ay, ay! Pasaron cosas, pasaron cosas ahí. Claro, pasaron 40 años. Pasaron cosas, pasaron looks, pasaron kilos, pasaron... ¿Y los shows por streaming? Bueno, no hice ninguno, mirá qué curioso. La gente de Tinker hizo un ciclo de streaming preciosos, pero en el momento en que me invitaron, yo no estaba en condiciones, no estaba pronta, los primeros meses de la pandemia los hice como muy introspectiva. Y, bueno, cuando hubiera podido hacerlo, por ejemplo, cuando lo reclamaban, que fue cuando hicimos el ciclo en el Teatro Circular con Carlos Gómez, no era el espectáculo más adecuado, porque nosotros decidimos hacer un espectáculo sin amplificar la guitarra y la voz así, a lo que sonara. Ah, ¿sí? Ah, acústico, acústico. Acústico de verdad, no acústico como cuando uno dice acústico y tiene las guitarras enchufadas. Ah, qué bueno. Así, en el Teatro Circular, en la Sala 1, que es una sala divina, con una acústica increíble, porque realmente pudimos hacerlo sin hacer esfuerzos, sin que él tocara más chiquito y yo cantara más fuerte, ¿no? Cantando exactamente igual que en los ensayos. Qué bueno. Entonces, ese no era un espectáculo adecuado para hacer streaming, porque para el streaming sí que tenés que sonar súper bien, pero lo tenemos planeado. Así que en algún momento, porque tengo gente que, digamos, que me sigue en el interior, que todavía va a tener que esperar un poquito para la gira, y hay mucha gente que me sigue en el exterior también. Entonces, este, nada, lo tenemos en planes. Laura, ¿y qué aprovechaste en estos días que uno está más en casa de hacer? Mirá. ¿Cómo aprovechaste ese tiempo? Tengo un patio precioso, que mi intención era hacer este Zoom desde mi patio, pero el clima no me lo permitió. Me gusta mucho dedicarme a eso, pero además también ya estoy trabajando en un proyecto que debería haberlo empezado en el 2021, porque es un proyecto para el 2021. Tuve la suerte de ganar el FEFCA, que es un fondo de incentivo cultural que tiene el MEC, el Ministerio de Educación y Cultura. Mirá, qué bueno. Que es un proyecto de investigación y realización sobre las compositoras uruguayas contemporáneas. Y entonces estoy recopada con eso, investigando, escuchando mucha música de otras mujeres uruguayas. Y bueno, feliz con eso. Hablando de otras mujeres uruguayas, Laura, 40 años de música, seguramente rompiste un montón de barreras, encontraste tu lugar en un ambiente que muchas veces o durante muchos años fue muy masculino. ¿Cómo ves toda esta camada, esta nueva generación? Luz Ferreira, Florencia Núñez, Alfonsina, Elia Elnic, tantas mujeres jóvenes que están haciendo un camino con... Imponente. Mirá, imponente. Además, ahora con este proyecto me acerco más al trabajo porque lo tengo que escuchar como a conciencia, digamos. Hay algunas que ya las escucho desde hace tiempo porque me gusta lo que hacen y hay otras que de repente no se cruzaron en mi escucha, así de forma atenta, que ahora lo voy a tener que hacer. Mirá, lo primero que te digo es que lo primero que hice cuando gané el fondo este fue pedirle a Agadu información a la sociedad de autores y me sorprendí enormemente porque somos, si bien somos el 12% de los inscriptos en Agadu, que podés pensar que es muy poco, las que estamos inscriptas con un porcentaje muy grande de socias administradas, que quiere decir que no tienen nada estrenado todavía, somos 1700, o sea, es un montón de mujeres haciendo, diciendo su música, haciendo su música, capaz que no, capaz no, no todas grabando, no todas mostrando sus cosas, muchas están registradas porque de repente hicieron una, compartieron una autoría, yo que sé, pero igual es un número importante, entonces pensándolo en mis comienzos que éramos tan poquitas, tan poquitas, yo cuando empecé a cantar no era compositora, además tenía alguna cosita así, lo que habíamos hecho con Rumbo, que hice un tema con una letra de Mario Benedetti y después alguna cosa detrás del miedo a los pocos años, pero eran muy pocas compositoras en ese momento, entonces lo celebro con mucha felicidad, porque ya aquello que era como una especie de punta de montaña, ahora se está convirtiendo en una especie de planicie, porque tiene que cobijar a muchas a la vez, y eso es bárbaro, uno se siente más acompañada realmente. Muy bien. Bueno, ¿cómo vas a celebrar este comienzo de año? Lo voy a celebrar chiquito y tranquilo con mi hermana y mi mamá, en una cosa así re doméstica. ¿Y el gato? Y no, la gata queda acá en casa, voy a tratar de ver la celebración a las alturas, porque mi hermana vive en un piso alto y me encanta. Ah, mira. Divino. Bueno, muy bien. Bueno, Laura, muchísimas gracias, feliz comienzo de año, realmente. Igual para ustedes, los quiero mucho, gracias por esta nota, ya nos veremos en piso nuevamente, están todos preciosos. Y nos vemos el 21 en medio y medio, en el 21 de enero, en medio y medio, junto a Hugo Jatruzo. Los espero. Cómo no, vamos a estar ahí. Abrazo grande, Laura. Chau, chau. Genia. Bueno.